Estamos acá el día jueves 31 de octubre, en esta jornada de la Liga de Forzadores con el Tudo. Ya ha finalizado este partido entre Estrella Versilla y Águilas Verdes. Águilas Verdes obviamente con camiseta verde y los de Estrella Versilla con camiseta amarilla. En tres series ganó prácticamente el elenco de Estrella Versilla. Muy buena jornada en el día de hoy que tuvimos la posibilidad de compartir a través de generaciondeportida.seg y le estamos haciendo algunas pruebas, tomando algunas imágenes de lo que está pasando acá en la Liga. Vemos ambiente, vemos los apoderados obviamente que están con los niños acá en esta jornada. Y por ahí estábamos conversando con algunos de los dirigentes de acá de la Liga para ver si volvemos a retomar el tema con la Liga ya que no nos hace llegar la información y eso nos tiene bastante preocupados porque no sabemos realmente de repente lograr. Y por ahí conversamos con Roberto Maldonado que es uno de los directores. Nos decía que él toda la información la sube al Face de ellos. Por lo tanto él le usa correo así de tajante. Nosotros le dijimos que nos envíen la información vía correo. Ya le hemos llegado bastante, en varias oportunidades le hemos dado nuestro correo y no nos han hecho llegar la información como corresponde. No encontramos al presidente. Tenemos entendido que anda en Santiago. Anda con el tema del Conewander. No está en la jornada de hoy acá en la Liga. No lo hemos podido encontrar las otras cosas. Y queremos seguir compartiendo. Estamos viendo por ahí los chiquititos de líderes ahí que ya entran a la cancha con Obrien en jornada de hoy. La vamos a compartir a través de generaciondeportiva.cl. Vamos a ver, reiteramos por ahí, también hablábamos con Jovín Uribe, ex dirigente de la Liga de Forjadores Juventud, que renunció tras el castigo que le fue sancionada su esposa Margarita Flores del Club Bersilla por seis meses. Por lo tanto, sabemos que no puede retornar y por lo tanto él tampoco va a retornar a la Liga. Ya lo conversábamos hace un rato atrás y decía que estaban bastante desmotivados que ya la Liga no es lo mismo que era antes. Algo está pasando acá en la Liga de Forjadores Juventud. Y esto nos llama bastante la atención. Queremos ver la posibilidad en los próximos días de poder conversar con el presidente de la Liga para que nos cuente en verdad qué es lo que realmente está pasando con la Liga de Forjadores Juventud. Por ahí algunos descontentos, algunos apoderados también, que nos han comentado algunas cosas que no les ha parecido bien acá en la Liga. Y esto es importante que lo podamos, obviamente, aclarar con el presidente de la Liga de Forjadores Juventud, Roberto Nostroza, que no está en estos momentos. Le tengo entendido que está, o mejor dicho, nos dijeron que estaba en Santiago. Ya se vienen, por el tema de las camisetas, es Obrien, y con líderes de Playa Ancha en jornada de hoy. Y también se lo vamos a estar contando seguramente con algunas imágenes antes de trasladarnos a la cancha de la Oji. Donde juega por el campeonato de senior, Subiabre con Algarrobo. Tengo entendido, así que vamos a estar por allá en jornada de hoy también. Muy bien, ya se va a dar comienzo a este partido, a esta jornada de día jueves. También sabemos que hay partidos el día domingo. Esperemos que nos hagan llegar la información como corresponde a través de nuestro sitio web www.generaciondeportiva.cl Aprovechamos ahí de mostrar algunas imágenes. Nos quedamos con estas imágenes de lo que está pasando acá en la Liga de Forjadores Juventud. Para ver cómo están acá jugando los más chiquitos, estas son las series C. No hay nada, dice el árbitro ahí. Se va a parar unos segundos el partido, va a entrar el paramédico que hay acá en la Liga para seguramente a la Unión. No, nada, se sigue jugando el fútbol acá en la Liga de Forjadores Juventud en jornada de día jueves 31 de octubre. Si Dios se lo permite, tuviésemos tiempo el domingo, podríamos estar acá para ver el resto de los partidos en una de las dos jornadas, sea mañana o tarde, pero poder compartir y estar acá en la Liga de Forjadores de Juventud, como decimos. Y que es costumbre que nosotros estemos, hace muchísimos años que estamos siguiendo esta liga, que lamentablemente ahora no nos llega la información, no sabemos qué es lo que pasa por el directorio, por esta liga. Hermoso recinto deportivo acá en la cancha Arcilla, en Valparaíso, en el Cerro Varón específicamente, hay un chico por ahí que se lo cenó, producto seguramente de algún pelotazo, no alcanzamos a apreciar bien. Pero ahí está el paramédico para verle, conversar con él, para ver si puede continuar o no. Poca gente hemos visto en la Liga en comparación a otras veces, me refiero a los apoderados, a la gente, a la barra, a la gradería, a la gente que viene a ver los partidos. Aquí hay un sinnúmero de técnicos, ¿sabes? Líderes, tiene problemas líderes, ojalá se hubiese solucionado, no sé, nos desconocemos el tema en la Serie A. Ah, no, claro, tiene razón, no juegan ellos en Serie A porque no tienen, ya quedó estipulado, me acuerdo, en algún tiempo atrás, y lo conversamos también con los dirigentes. Estamos moviendo algún poquito, algún pasos por acá. Pierde Obrien. Ante su similar de líderes de playa ancha, en esta jornada de día jueves. Bueno, estaremos indagando mayor información respecto a lo que está pasando en la Liga de Forjadores de Juventud, que se la vamos a entregar a ustedes a través de nuestro sitio web en www.generaciondeportiva.cl. Gracias a toda la gente que nos sigue, la gente que comparte con nosotros, no solamente en la página, sino también en el Facebook, donde ponemos más fotos, ya que de lo contrario se nos llenaría nuestro sitio con la cantidad de fotos que tomamos jornada tras jornada en diferentes lugares de nuestra Quinta Región. Estamos con el básquetbol también, con la Liga Centro. Estamos con el fútbol, Arfa Quinta Región, Liga Forjadores de Juventud. En fin, donde podemos estar, donde nos alcance el tiempo, vamos a llegar. Pero también la responsabilidad de ustedes, los clubes, las asociaciones de fútbol, que nos inviten, que nos hagan llegar la información. Tomen fotografías también ustedes, nos hacen llegar la información. Nosotros lo subimos a nuestro sitio web sin ningún problema. jfloresavila.gmail.com es nuestro correo, jfloresavila.gmail.com. Ese es nuestro correo, donde nos pueden hacer llegar la información, nos cuentan, nos comentan. Nosotros la transformamos en noticia, en un texto, la información. Ya más no podemos hacer, porque estamos cansadísimos de decirle siempre lo mismo a la gente. Y la verdad, las cosas que algunos son muy, muy cómodos. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento a través de nuestro sitio web www.generaciondeportiva.cl